Justamente los expertos en vacunación se reunirían además de para poder variar la fecha de la vacunación contra la influenza, también el tipo de vacuna que se está utilizando. Según autoridades de salud, el mes de enero podría convertirse en el pico más alto de los casos de influenza. Por esa razón es que el próximo 26 se reunirá tanto el Ministerio de Salud como la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para determinar si se requiere de un cambio en el tiempo de la vacunación o incluso en la misma vacuna que se aplica, ya que en este momento se coloca la del hemisferio sur. Bueno, nosotros evidentemente ante el desplazamiento del pico que se dio el año pasado y la repetición de ese desplazamiento, que ya este año no podemos hablar de desplazamiento porque simplemente está mimetizando el comportamiento del año pasado, estamos analizando y así lo he hecho desde el despacho, una solicitud expresa a la Comisión Nacional de Vacunación para que se revisen las estrategias. La vacunación contra influenza se hace actualmente en los meses de abril, mayo y junio, pero de cambiarse podría correrse hasta el mes de agosto. Sí, nosotros tenemos ahora reunión el 26 de enero y en esa reunión justamente vamos a hablar del tema de influenza, de todo lo que ha pasado el año que acaba de terminar, vamos a ver los picos de influenza que hemos tenido y efectivamente uno de los temas va a ser la vacunación y sería el tipo de vacuna que vamos a utilizar y el periodo en que vamos a vacunar en el país. Según el dato más actualizado del Ministerio de Salud en el país han fallecido 29 personas por influenza y el grupo más afectado son los cardiópatas, pues no acudieron a vacunarse. Por ejemplo, los que tienen problemas cardíacos crónicos, solo un 35% se vacunó en la campaña anterior y son los que en un 45% se han estado falleciendo por causa, digamos no directamente de la influenza, pero digamos que la influenza se ha encontrado dentro de los hallazgos de esas personas, porque a veces no es solamente el virus de influenza, a veces es porque se descompensan de su padecimiento crónico o porque simplemente se co-infectaron, o sea, puede ser que hayan ingresado por otra causa, pero en el hospital tuvieron entonces una infección agregada por influenza. Autoridades recomiendan sobre todo para los adultos mayores y los niños menores de tres años no asistir a lugares conglomerados, así como incrementar el lavado de manos y el protocolo de estornuditos. Compañeros y amigos televidentes, es todo por el momento para RTN Noticias, informó Jennifer Vega. Gracias.